hola muy buenas exóticos qué tal cómo estáis pues nada aquí estoy grabando un poquito al clamido sorio hoy vamos a hacer una guía sobre sobre sus cuidados después de dos años con él con ella en este caso que es una hembra os voy a explicar bajo mi experiencia si estáis pensando en adquirir uno el comportamiento los parámetros todo lo que necesitáis saber para mantener a uno en buenas condiciones vale pues hasta ahora bueno pues ya estamos por aquí con mi clamidosaurio lo tengo en la pierna a ver lo que me aguanta es bastante tranquila como sabéis en el canal tenemos más fichas sobre sobre su cuidado pero quería hacer uno pues nada después de dos años con ella hacer una más que nada basándome en mi experiencia con ella vale como veis bueno para poner un poquito en hilo lo que es este este animal de dónde proviene es un animal que se encuentra en australia y en nueva guinea las diferencias más que nada es el tema de coloración en la australia siempre es más color rojizo anaranjado y el de nueva guinea es como estáis viendo es como más gris blancos y amarillos este por ejemplo tiene que tener algo una parte de bueno de extendencia australiana porque tiene colores un poco anaranjados en lo que es en el vientre y detrás del collar vale podéis encontrar híbridos o por así decirlo con sangre de las dos partes 50 por ciento 50 por ciento o incluso animales casi casi puros de australianos vale pero como norma general lo que vais a ver en el mercado serán ejemplares como el que estáis viendo siempre también varía mucho son animales caros no son animales que sean baratos sobre todo cuando son adultos de baby se pueden conseguir entre comillas un poquito más baratos pero siguen siendo caros y si con países australianos el precio se dispara puede doblar el precio vale no voy a decir precios porque dependiendo del país donde estén mirándolo es una tontería porque puedo decir precios que puede estar aquí en españa pero luego por ejemplo en méxico no van a ser igualos precios vale sobre sus cuidados importantísimo el tema de humedades humedades muy altas es una de las cosas más importantes ya que retienen muchísima la muda si estáis viendo aquí en la cara es que está para mudar si no es de mantener las humedades altas finalmente pues tenemos problemas con el tema de las retenciones de muda aquí mira si veis aquí le falta un dedo y aquí otro alguno venía ya sin ellos cuando lo compré tampoco tiene que ser por retención de muda pero es muy normal que sea por retención de muda finalmente pero igual que todos los reptiles hay que verificar el tema de los de los dedos solo le faltan este de aquí todas las demás lo tiene perfecto pero aquí pues bueno le faltan también es verdad que son animales que pueden ser un poco nerviosos y en su hábitat o en el terrario en este caso es muy fácil de que se queden enganchados de traerlo para acá que se queden enganchados con las ramas o con cualquier cosa y se puedan pues bueno finalmente cortar un dedo vale es muy normal cosas interesantes la alimentación yo por ejemplo los alimento completamente con insecto vale sí que es verdad que a medida que el animal está creciendo yo cada vez le estoy dando el alimento más más grande casi todos su alimentación yo la baso en plática dubia grillo y luego cucaracha bueno la cucaracha en plática dubia iba a decir otro tipo de cucaracha pero casi siempre le doy la plática dubia y también le doy en lo que es la langosta langosta bastante de tamaño bastante grande quieres que no para saciarla ya pues hay que darle presa un poco más grande y como se alimenta exclusivamente yo le di pues insecto pues intento buscar insectos que que bueno que sean en proporción al tamaño del animal podéis darle carne yo la verdad que he leído muchísimo sobre el tema y jamás me ha comido carne es más una vez intenté darle carne que ponía en bibliografía que era la interesante el tema de corazón y cosas así le di forzándola un poco a que lo comiera y finalmente la vómito vale a las pocas horas no pudo ni la vómito más que nada quería hacer la prueba a ver si era que como nunca había comido que que no reconocía como alimentación y finalmente vi que bueno que no le sentaba bien y no le gusta nada seguramente que pinkies sí que sería capaz de comerlos sobre todo si fueran vivos que ya las pidas moverse nunca lo he probado si algún día traigo con alguna serpiente o cosas que tengo pendientes para traer al canal si tengo luego alimentación de roedores pues le daremos alguno para probar pero como norma general no le voy a dar basada igual siempre en darle pues el tema de alimentación que le estoy dando que es insecto luego el tema de verduras también he leído que son capaces de comer verduras jamás ha comido una verdura la mía lo digo la verdad y nada lo he probado también pero como os digo nunca me ha comido fijaros lo que hace con la cabeza levanta un montón para arriba porque tengo un foco aquí de calor para grabar la cosa de calor de luz y yo creo que le da la luz tan fuerte que la espabilo un poco luego el tema de agresividad eso es una cosa que lo quiero hablar si ves vídeos sobre todo americanos veis que los animales son como muy agresivos yo cuando me la fui a comprar me lo pensé porque claro pensar que es un animal que ya no sé 80 centímetros 70 centímetros 90 centímetros los machos siempre son más grandes la diferencia más que nada entre machos y hembras son por ejemplo pues por los femorales la cabeza que es más robusto todo eso hace que diferenciar un macho una hembra también la cabeza si la veis esta es como más larguita el macho la tiene como más cuadrada más redondeada vale todo eso son cosas para diferenciar el sexo pero como os decía el tema de agresividad si os fijáis en vídeos finalmente es como cuando te vas a comprar un varano muchas veces se te quita las ganas porque dice tampoco quiero tener un problema en casa ya con tu pareja y contigo mismo que te pueda pues morder o que te lleve directamente al hospital no pues en este caso ya os digo que es un animal súper tranquilo nunca me ha atacado nunca 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 sí que es verdad que se puede enfadar pues ella se pone un poco a la defensiva te abre el collar te bufa hace con un silbido que es bastante interesante de ver pero pero de ahí a morderte pues eso ya os digo que no si os fijáis me yo ahora por ejemplo la estoy tocando me estoy hablando y como os digo está bastante potenciada porque bastante luz y fijaros que es muy tranquila muy tranquila vale mucha gente tampoco le gusta que sean tan tranquilos y quieren que sean bueno que ahora en el collar al final es un poco de todo si queréis que ahora en el collar que eso es otra cosa que es interesante que siempre lo digo si me seguís hay que hay que hacer que ejerciten el collar por lo menos unas cuantas de veces al mes como mínimo que lo abran porque si no finalmente se atrofia y tenemos que hacer pues enfadarlo un poquito o asustarla para que abra el collar y así lo ejercite porque si no el tema de mudas como digo se quedan muy retenidas en el collar y se queda atrofiado luego no lo abren como tienen que abrirlo y es interesante pues eso hacerle ese tipo de ejercicio luego cosas interesantes también hacerle un poco de ejercicio los estos reptiles necesitan moverse como lo podemos hacer pues sacándolo fuera del terrario que corran o dentro del terrario soltarle la presa también se le da yo le doy presa con con lo que es el las pinzas pero también muchas veces le dejo la presa que corra por el terrario y así ella corra y haga ejercicio es interesante eso que también se muevan porque si no finalmente se acaban atrofiando casi siempre este tipo de reptil lo contraréis en los árboles en el terrario en las ramas pocas veces lo veréis en el suelo solo cuando le soltáis presas que están en el suelo bajará a comer yo cuando bajo mi experiencia cuando se tira mucho tiempo en el suelo es porque algo le pasa no hace mucho he tenido un susto con ella dejó de comer estaba bastante mal yo pensé que bueno que finalmente se moría nada la tratamos y ha salido todo adelante no se sabe tampoco el porqué como os digo el tema de humedades a lo mejor había bajado un poco la humedad no en una tira tan alta hizo que eso una cosa a la otra pues llevara que el animal bajará un poco pues eso su porque eso es eso es otra cosa en el libertad cuando no son épocas de lluvia son animales que son capaces de aletargarse hasta que vuelven a traer las lluvias y cuando estamos en época seca es como que se vienen un poquito abajo y yo creo que me pasó eso la humedad no la tenía suficientemente alta y lo que hizo que el animal se viene un poco abajo y se quedaba aletargado bajo bastante de peso ahora la recuperado ya de peso otra vez ahora está muy bien pero como os digo el tema de humedades es interesantísimo y bueno indispensable pues tener solo alto ahora vamos a hacer otra cosa ahora vamos a dar de comer para que la veáis a lo que os parece y seguimos hablando un poquito más sobre ella bueno aquí como estáis viendo le estoy dando un poco de zofoba para que coma como os digo la zofoba yo no la suelo usar mucho pero como os he dicho anteriormente la estoy recuperando un poquito de peso y le estamos dando un poquito más de grasa para que me suba un poquito más ella lo que más come son las cucarachas y cuando puedo y está en temporada casi siempre pues le doy bastante langosta como veis es un animal que come bastante bien pero tengo que decir que hay veces que que no sé el por qué no sé si es por ella misma por lo que os digo temas de temperaturas las humedades hay que tenerlas muy controladas porque muchas veces se queda un poco aletargada y no y no come ahora por ejemplo está a tope después del susto como veis está otra vez a tope come cualquier cosa que le ponga en el terrario le ponga la cantidad que le ponga eso es otra cosa muchos me preguntáis con pogonas o con otros reptiles de qué cantidad pues es que es un poco relativo a lo mejor aquí le he puesto ocho zofobas y ya tiene suficiente tampoco hay que hay que poner al animal a tope y reventarlo a comer esto es otra cosa que os quería enseñar aquí la estoy bueno como estáis viendo la estoy enfadando un poco así ejercito el collar también para que veáis que cuando se les atosiga un poquito pues se ponen un poco a la defensiva no les gusta mucho que le toquen la cabeza por encima en cambio por abajo lo toleran mucho mejor si queréis es un truquillo si queréis que abra el collar tocarla por la parte de arriba que como veis no le gusta tanto y hace que ejercite el collar vale bueno la verdad que bueno que sí que es verdad que llama la atención pienso fijáis los dientes que tiene tiene como dos colmillos abajo dos colmillos arriba y luego todo lo demás son sierra en este plano de frente ve los colmillos es que la otra manera en el otro plano no se vea bien y quería enseñar o lo como veis ella no intenta en ningún momento tirarse hacia mí a morderme yo sí que es verdad que aquí la estoy encordeando un poquito para que la veáis también vosotros bueno es un vídeo educativo y habéis visto la pegó un poco letazo pero si os fijáis en ningún momento viene hacia mí y ni se tira a morder pensar que yo aquí la estoy atosigando un poco y así tocando por arriba que no le gusta tanto fijarse el naranja que tiene por abajo del collar que os decía no sé si lo se aprecia un poco no sé si en cámara se ve tan bien sobre todo por la parte trasera se ve mejor pero si tiene un poquito de naranja con el amarillo aparte de arriba la boca es así como rosácea lo habéis la lengua es como rosa aquí la estoy tocando bueno la verdad que la pobre demasiado aguanta porque para hacer el vídeo quería hacerlo así aquí os estoy enseñando si os fijáis ahí bueno estoy siendo la largura que tiene que es bastante larga ha crecido bastante no sé cuánto estará midiendo pero yo creo que entre 70 a 80 centímetros lo que está midiendo a mí la estoy tocando normal para que nos quede la imagen de que pueda ser agresivo el animal que no es la imagen que quiero dar de él que es completamente diferente pensar que las imágenes que he enseñado anteriormente le atosiga bastante para que lo hiciera como veis se deja tocar perfectamente ni se asusta ni abre el collar ni nada vale es así como es normalmente si lo veis la vi tocando poquito a poco que ella se vaya haciendo a mí que es lo que tienes que hacer cuando llegue el animal a casa pues ir tocando la como lo estoy haciendo yo sobre todo por la parte de abajo y poco más bueno yo en el terrario los parámetros que les tengo más o menos son entre un 75 85% de humedad luego les tengo aquí para que beba agua y allí también le pongo agua o una vez le pongo algún insecto vale pero siempre tengo bastante humedad como os he dicho muy importante el punto de calor le tengo aproximadamente en el punto máximo unos 38 39 grados aproximadamente y en el punto frío unos 26 25 más o menos va a ir la cosa luego por la noche algo que no baje de 20 grados 20 22 más o menos por ahí va la cosa también no que baje mucho que no tenga muchas bajadas y por ejemplo le he puesto esta plataforma ahora que lo que hago que le pongo aquí los insectos y así cuando le doy de comer pues no sé con el sustrato que muchas veces trabaja mucho sustrato aunque es fibra de coco que en teoría no tiene por qué pasar nada pero bueno se lo pongo así cuando muchas veces lo pongo aquí solo de con pinzas o como os digo si lo salto por el sustrato pues bueno de vez en cuando para que corra y no pasa nada tampoco pero me estoy acostumbrando a hacerlo aquí la verdad que me está viendo bastante bien y luego le tengo también la luz bueno un fluorescente para que tenga bastante luminosidad el terrario si no le ponía el fluorescente se queda muy baja de luminosidad y estos animales como os digo si no tienen mucha luz también hace que se venga bastante abajo vale y por mi parte yo creo que ya nada más de giros que si estáis pensando en coger este tipo de reptil que es un reptil súper interesante para mí de los más llamativos para tener nada agresivo como mucha gente puede decir sobre ellos sí que es verdad que bueno se asustan con facilidad pero eso no quiere decir que sea agresivo como os digo nunca se me ha tirado a morder ni ha hecho el intento jamás y bueno yo creo que es un reptil súper bonito para tener muy interesante y nada dejadme los comentarios que os parece si alguno de vosotros lo tenéis como lo cuidáis que manejáis vosotros de temperaturas y todo eso siempre va bien si alguno de vosotros ha sido capaz de darle carne o verduras también que me lo deja abajo que la verdad que me interesa bastante el tema porque yo no lo consigo de dárselo y es algo que me interesaría también de dar de vez en cuando algo de carne y poco más vale pues nada suscribiros si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo hasta luego adiós